No, ahora no. Ahora ando de Sibila. Ay, ay, ay. ¡Ay, corazones! Ahora sí, onda chiquitito. Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor En mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es peor y que se acabe No es para mí Padre de mí Ay, corazón Pobrecita de mí Cuando tú crees mi pecho que la te dan solo por ti Ay, ciquitita Por un amor Por un amor Pobre de mí Esta vida es peor y que se acabe Yo es para mí Pobre de mí Ay, corazón Ay, ay, ay Pobrecita de mí No sufras más Cuánto tuve mi pecho que la te dan solo Por ti Por ti Gracias, gracias Gracias, gracias Jesús, aplausos